Si Sonando Geo Barcos de papel bajando el cachaborco Cruzando empedrados, perdiéndose entre los surcos Torres de papel destruidos por el tiempo Imágenes borrosas de espíritus en el campo Yo, 4 AM, cigarras se entretiene Mientras el viento suena y fresco se mantiene Presagios vienen, se aproxima el alba Pero antes de eso, miles de barcos no ahogaban Entonces levanta tu luz sobre nosotros Todo poderoso aquella que emana tu rostro Llena corazones de alegría y gozo Como cosechas gigantes de grano y mosto Entonces levanta tu luz sobre nosotros Todo poderoso aquella que emana tu rostro Llena corazones de alegría y gozo Como cosechas gigantes de grano y mosto Hey tú, somos barcos de papel A la deriva navegando Sin timonel, sí, cerca a las cuatro esquinas Sin rumbo el viaje, a luz de luna Sobre lúcidos paisajes Alrededores, múnebres y desoladas viviendas Ambiente tétrico y presencias siniestras Mortillos repletos de alcarabías mustias De alegría en el día y en oscuras noches angustias Pero sin preocupaciones, cigarras de sus canciones Actúan como sedante ante turbias situaciones El tiempo pasa al igual que el viento no cesa Mientras golpea hojas de aliso almas refresca Pero el momento más oscuro está cerca Para dar paso a una claridad inmensa Barcos de papel, de aguas revoltosas presas Camino a destrucción y oscuridad extensa Entonces levanta tu luz sobre nosotros Todo poderoso aquella que emana tu rostro Llena corazones de alegría y gozo Como cosechas gigantes de grano y mosto Entonces levanta tu luz sobre nosotros Todo poderoso aquella que emana tu rostro Llena corazones de alegría y gozo Como cosechas gigantes de grano y mosto Levanta tu luz para encontrar Y llenar de espacios tus corazones Para poder direccionar Almas, camino a destrucción y sin opciones Si, levanta tu luz todo poderoso Para encontrar y llenar de espacios tus corazones Para poder direccionar Almas, camino a destrucción y sin opciones